Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo videochat, un videochat con una persona, con un personaje diría, con el doctor Tinaones, Francisco Tinaones, por tanto un videochat de lujo, en el cual tenemos un profesional de primera línea, es endocrinólogo, es responsable de la unidad de gestión clínica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, es presidente de la Sociedad Española de Estudios en Diabetes, es director científico del Instituto de Investigación de Málaga, por tanto persona muy importante que vale la pena escuchar de una problemática como es la obesidad, que es un problema muy importante de salud pública, que está afectando a una población cada vez más importante, con problemas de obesidad infantil, con cuestiones de sobrepeso que eso amplía a la obesidad y por tanto creíamos importante pararnos hoy a hacer un videochat con un gran experto como es Francisco Tinaones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Encantado de compartir con todos ustedes este rato. Pues vamos a por ello, vamos a ver las preguntas que nos han enviado y hay una primera pregunta que nos plantean y es, ¿qué es lo que genera la obesidad? ¿Es una cuestión genética? ¿Es por la alimentación? ¿Cuál es la causa? Es multifactorial, es decir, la obesidad es una enfermedad muy poliédrica y hay muchos factores que hacen que se esté incrementando de forma importantísima, como bien acabas de comentar, la prevalencia de obesidad en todos los países desarrollados. Pero bueno, las causas que están a la cabeza sin duda son causas ambientales. En las últimas décadas se ha producido un cambio muy importante en los hábitos de alimentación de la población y también en los hábitos de consumo, de ejercicio físico. Es decir, el ejercicio físico ha disminuido también de una forma importante y eso ha contribuido a esta enorme epidemia de obesidad. Voy a hacer un ejemplo. Todo lo que se estudió de genética, que se estudió muchísimo la genética, el genoma de los sujetos con obesidad, la genética explica solamente en torno a un 15%. Y curiosamente, tener un amigo obeso y relacionarse en un ambiente de sujetos con obesidad explica un 25% de la prevalencia de obesidad. Sin duda, el ambiente genera factores que incluyen mucho más que la genética. Muy bien, pues primera cuestión aclarada. Hay una persona que plantea que le gustaría que nos explicaras el tema de la obesidad infantil, porque parece que es un elemento que la prevalencia ha aumentado mucho, la obesidad infantil. Le gustaría que explicara un poco la problemática actual de la obesidad infantil. Sí, la obesidad infantil en nuestro país ha producido un incremento muy importante en la última década. Somos uno de los países de la Comunidad Europea donde las tasas de la prevalencia de obesidad infantil es una de las más altas. Bien, es cierto que se están haciendo algunas campañas desde todas las instituciones públicas y en el último estudio que se ha hecho, muy reciente, parece que esa prevalencia de obesidad infantil, por lo menos, se ha estancado o incluso ha disminuido un poco. Pero esto no nos supone un dato de alegría, porque ya los datos que tenemos de obesidad infantil son tremendamente altos. Y probablemente están detrás, sin duda, las mismas causas de la obesidad en el adulto. El cambio de estilo de vida tan importante que tienen los escolares de nuestra sociedad, de nuestra sociedad urbana, comparados con el estilo de vida que hacían los escolares hace 30 o 40 años. Hay una cuestión que la obesidad en sí misma puede ser más o menos importante, pero lo que nos plantean muchas de las preguntas es el tema de cómo influye en la aparición de enfermedades. De hecho, tenemos una pregunta de la Asociación de Ictus Madrileña, ICAM, que nos pregunta si nos podrías explicar el impacto que tiene la obesidad en las enfermedades cerebrovasculares, en particular en el ictus. La obesidad, perdón, lo decimos de una forma muy gráfica en la Sociedad Española de Obesidad. Hemos hecho una campaña que la titulábamos La obesidad es una enfermedad de la cabeza a los pies. La obesidad afecta a una enorme cantidad de órganos y hace que tengamos desde un incremento en los factores de riesgo que causan ictus y enfermedad coronaria, así como incluso un incremento en el riesgo de algunos tipos de cánceres. Concretamente, el cáncer de endometrio en la mujer es el factor de riesgo más importante. Ser obesa es lo que define de una forma más clara el riesgo de padecer un cáncer de endometrio. Hablabas del tema del cáncer de endometrio relacionado con la obesidad, decías, ¿no? Como una de las cuestiones que están relacionadas con la obesidad, ¿no? Sí, sí. Si perdona, es que ha habido un pequeño problema con la batería y ya la he cargado para que no tenga problema. Por tanto, estábamos hablando alrededor de la pregunta de obesidad y enfermedades cerebrovasculares, en concreto en el ictus, y tú contestabas que la obesidad afecta de la cabeza a los pies, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Es una enfermedad que se asocia a una enorme cantidad de comorbilidades, desde un incremento en el riesgo vascular con un incremento, sin duda, de la incidencia tanto de ictus como de enfermedad coronaria, ¿no? La obesidad se asocia a la diabetes de una forma estrecha, ¿no? De hecho, no habría diabetes tipo 2 prácticamente si no hubiera obesidad, ¿no? Y a otras enfermedades, como comentaba anteriormente, no tan conocidas, entre ellas el cáncer, ¿no? El cáncer, el cáncer de endometrio, concretamente la obesidad es el factor de riesgo más importante en el cáncer de endometrio en la mujer, ¿no? Son enfermedades hepáticas, el síndrome de apnea del sueño, el no descansar por la noche y no poder respirar bien y necesitar, pues, una máquina que te administre el oxígeno porque se hacen pausas de apnea, pues también es una enfermedad que crea muchas comorbilidades y está directamente asociada a la obesidad. Más de dos enfermedades definidas por los estándares de cómo se definen una enfermedad están asociadas de forma indiscutible a la obesidad. ¿Y por qué la obesidad es un factor de riesgo de padecer un ictus? Por esa misma idea, ¿no? Por ese mismo planteamiento que decías, ¿no? Sí. Bueno, la obesidad se asocia a alteraciones del perfil lipídico, ¿no? Y se asocia a la diabetes, ¿no? Que son dos factores de riesgo muy importantes. Y a la hipertensión. Es decir, un sujeto obeso tiene una mayor probabilidad de tener hipertensión. Hipertensión que, curiosamente, disminuye o se cura cuando bajan de peso. Tienen probabilidades de tener una diabetes que también en las fases iniciales si bajan de peso se cura. Y tienen un perfil lipídico alterado. Normalmente tienen un HDL, que es un factor protector bajo, y un colesterol y unos triglicéridos más elevados. No todo eso hace que sea un factor de riesgo. Estas patologías constituyan un factor de riesgo de cualquier enfermedad vascular, ¿no? Y entre ellas el ictus es mucho más prevalente en los sujetos con obesidad. Muy bien. Ligado a eso, hay una pregunta que nos hacen y es alrededor del estrés y la obesidad. ¿Hay una relación entre estrés y sobrepeso y obesidad? Sí, sí. Las alteraciones de la esfera psíquica que tiene un sujeto con obesidad, incluso son antes de aparecer la obesidad y durante la obesidad. Hay muchos estudios que relacionan un incremento de estrés, un incremento en la angustia, incluso cuadros depresivos con periodos de ingesta compulsiva de alimentos. Muchos pacientes, cuando uno le interroga qué ha podido motivar su incremento de peso, los pacientes dicen de forma clara que han tenido un periodo de problema laboral, un problema familiar o un problema del entorno social que le ha generado angustia o en algunos cuadros, en algunas veces depresión, lo que le ha provocado una ingesta muchas veces compulsiva que está detrás de esa obesidad, que es lo que llamamos trastorno por atracón y que habitualmente está siempre un problema de angustia, de estrés, de depresión detrás. Y luego cuando el sujeto tiene obesidad, los pacientes que tienen obesidad tienen también una mayor prevalencia, alteraciones del estado de ánimo, es más frecuente la depresión y una baja autoestima en un sujeto que tiene obesidad. Es decir, ese concepto que el obeso es un sujeto feliz, bueno, pues ocurre en un porcentaje de pacientes, pero en la mayoría está asociado a trastornos de la esfera psíquica en muchos casos. Perfecto. Muy bien. Tenemos una pregunta alrededor de que nos preguntan sobre, dice, si es cierto que unos alimentos encordan más que otros. ¿A igualdad de calorías? Bueno, el contenido calórico de los alimentos es una de las cosas más importantes para definir si un alimento tiene capacidad de subir de peso o no. Bien es cierto que algunos alimentos vienen con una estructura que dificulta la asociación de ese tipo de calorías, pero yo creo que no debemos de confundir a la población, ¿no? Cuando en un alimento aparece, y afortunadamente ya en la mayoría de los alimentos aparecen las calorías que aporta, uno debe desfiarse de esas calorías y en igualdad de calorías los alimentos que estamos ingiriendo, en regla general y para la población que lo aplique de una forma práctica, las calorías que vienen en la etiqueta de cualquier alimento, pues son definitorias de la capacidad de engordar que tiene ese alimento o ese producto. También tenemos una pregunta que, de alguna forma, hay gente que plantea que ellos no quieren estar obesos, pero que les parece muy difícil perder peso, ¿no? Por tanto, la cuestión es qué hacer para no tener obesidad, pero la cuestión es cuando estoy con sobrepeso o con obesidad, me cuesta mucho perder ese peso. ¿Qué consejo le podríamos dar a esta persona? Bueno, el problema real que tienen las sociedades contemporáneas es que vivimos en un ambiente obesogénico, es decir, todo lo que nos rodea es inducirnos, no a consumir más calorías de las que necesitamos y, por otro lado, vivimos en un ambiente donde la actividad física queda absolutamente diluida, ¿no? No hay trabajos que lleven a la actividad física, la mayoría del transporte se hace por transporte público, no caminando, entonces, vivimos en un ambiente claramente obesogénico, ¿no? Cuando un sujeto se pone a perder peso o hace un intento de perder peso, la verdad es que tiene que tener un importante grado de motivación, ¿no? Porque es una carrera a medio o largo plazo, es decir, no hay ninguna aproximación dietética sana que induzca una pérdida de peso mayor de un kilo a la semana. Entonces, claro, es una carrera de fondo, ¿no? Cuando un sujeto quiere quitarse, pues, 15 o 20 kilos que le pueden sobrar, pues, tiene que decidir y motivarse de una forma muy importante para hacer esa carrera de fondo, ¿no? Y porque, claro, los efectos no son a corto plazo, no tenemos ningún remedio y cualquiera que venda un remedio milagroso de que en 15 días te va a quitar 10 kilos, está engañando a la población. No, no, no es así. No hay ahora mismo en este momento ninguna medida ni dietética ni farmacológica que sea capaz de provocar esa reducción de peso tan importante en tan poco tiempo, ¿no? Y entonces es un esfuerzo, ¿no? Que en muchos casos, pues, ese esfuerzo se puede acompañar de algún medicamento, ¿no? Que ayude a mantener, pues, esa carrera de medio fondo, pero todos los pacientes tienen que concienciarse y motivarse que para recuperar un peso normal tiene uno que invertir mucho en cambio de estilo de vida. Alrededor de ese tema tenemos varias preguntas, ¿no? Hay una que dice, ¿por qué a veces no pierdo peso o incluso engordo comiendo menos que antes? Bueno, bueno, bueno. Es verdad que tenemos, hay una cierta variabilidad, ¿no? Y cada vez en ciencia estamos viendo más que con la misma ingesta calórica, pues, hay sujetos que tienen una mayor tendencia a engordar que otros, ¿no? Y hay factores ambientales que pueden definir eso, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, ¿no? No podemos aplicarle a todos los pacientes una regla termodinámica de decir, bueno, pues, si come usted esto y come otro sujeto lo mismo, pues, los dos deben de engordar igual. No es así, no es así. Hay factores como desde los propios microorganismos que tenemos en nuestro intestino, como la cantidad de tejido adiposo marrón que tenemos, como la genética que traemos, hacen que un sujeto tenga mayor o menor tendencia a engordar. Y cuando un sujeto, por ejemplo, y esto ocurre muchas veces con la edad, ¿no? Un sujeto, por ejemplo, se ha puesto a dieta con 20 años y con esa dieta ha conseguido perder, pues, 10 kilos en dos meses y esa misma dieta se la pica cuando tiene 60, obviamente no pierde el mismo peso porque con el paso del tiempo nuestro gasto calórico disminuye, nuestra masa muscular disminuye y eso hace que los requerimientos energéticos sean menores, ¿no? Entonces, creo que quieren algunos pacientes que, bueno, que lo que una dieta me funcionaba hace 10 años, ahora no me funciona. Es verdad que vamos cambiando y a lo largo de toda nuestra biografía, pues, también va cambiando de alguna forma nuestro metabolismo, ¿no? Pero, bueno, hay que individualizar. Y uno tiene siempre que cuando se encuentra en clínica con un sujeto que te viene a perder peso, hay que individualizar, ¿no? Y no hay que culpabilizar al paciente de su enfermedad, sino que, de alguna forma, hay que buscar con él una estrategia individual para conseguir un peso saludable. En esta misma línea hay una pregunta que nos dicen y es ¿por qué cuando hago un régimen para adelgazar pierdo peso al principio y después me cuesta mucho, es muy difícil bajar de peso? Al principio sí y luego progresivamente es más difícil. ¿Cuál es ese mecanismo? Sí, bueno, es un mecanismo fisiológico y que es muy fácil de entender. Curiosamente, el organismo se resiste a que perdamos grasa. A lo largo de toda la evolución del ser humano, el ser humano ha vivido en épocas de hambruna y tener tejido adiposo era una garantía de supervivencia. Es decir, almacenar tejido adiposo a lo largo de toda la historia de la evolución del ser humano es una garantía de supervivencia. Y esos mecanismos para no perder tejido adiposo los seguimos manteniendo en una época contemporánea donde tenemos un exceso de alimento que a lo largo de toda la historia de la humanidad nunca lo ha tenido el ser humano. ¿Y qué hace el organismo? Bueno, es verdad que al principio cuando uno hace una dieta, pues consigue perder más peso, pero el organismo es capaz de autorregularse para, de alguna forma, incluso bajar la temperatura corporal para evitar de que se siga perdiendo más peso. Y eso es una realidad fisiológica. Es decir, un sujeto se pone a dieta, una dieta de 1.200 calorías, el primer mes pues pierde 5 o 6 kilos y el segundo mes, pues en vez de perder 5 o 6, pierde 3 o 4 e incluso el tercer mes, pues la pérdida es incluso un poquito menor, ¿no? Eso realmente se lo explicamos a todos los pacientes cuando lo sometemos a una dieta hipocalórica. Hipocalórica, es real, eso ocurre así y es de alguna forma una defensa del organismo para evitar que perdamos tejido adiposo, que era una garantía de éxito, de supervivencia a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Muy bien. Por tanto, decías que la clave cuando hacemos un intento de perder peso, el tratamiento tiene que ser individualizado, personalizado y definir con el paciente, buscar con el paciente cuál es la mejor estrategia para poder conseguirlo, ¿no? Y en ese contexto hay una cultura donde en Occidente se come mucho, donde hay mucho alimento, pero por otra parte, desde estudios que estáis haciendo, se está diciendo la importancia de estar delgado, ¿no? ¿Cómo combinamos esa doble faceta que ocurre en este momento? Bueno, es verdad que vivimos ahí una cierta ambivalencia, ¿no? Pero en el momento actual mantener un peso adecuado es una garantía de salud indiscutible, es decir, el acortamiento de la esperanza de vida en función del peso corporal que tenemos está asociado de una forma muy directa, es decir, a mayor índice de masa corporal, es decir, mayor peso en menor esperanza de vida, ¿no? Eso está absolutamente demostrado, ¿no? Concretamente, tu cuestión, donde no veías el... Lo digo por más que esta ambivalencia, esta incoherencia a veces, por un mundo donde la publicidad es muy de alimentos, 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 y por otra parte, estudios como algunos de los que participas tú, plantean la necesidad para una mayor esperanza de vida es estar delgado, ¿no? Un poco esa ambivalencia de mensajes que recibimos, ¿no? Claro, hombre, el mercado lo que quiere es que consumamos, es decir, el mercado alimentario es uno de los mercados más potentes que está ahí ahora mismo en los países desarrollados, ¿no? Y es verdad que lo que yo comentaba anteriormente, vivimos en un ambiente claramente obesogénico, ¿no? Donde se nos induce a comer, pues, y a consumir, básicamente, ¿no? Y a consumir más de lo que realmente necesitamos. Esa es la realidad ahora mismo de nuestra sociedad, ¿no? Donde el mercado tiene una presencia muy potente, muy potente en nuestro entorno. Cuando desde la Sociedad Española de Obesidad, pues, nos planteamos diseñar estrategias, sin duda, la industria alimentaria, de alguna forma, tiene que colaborar. Si no colabora, es mucho más potente. Pues, un anuncio de televisión, de un producto no saludable, que el presidente de una sociedad esté, y además, si el producto no saludable, se rodea, pues, de una publicidad engañosa y de unas técnicas de marketing potentes. Eso es mucho más potente e influye mucho más en el consumo que el de un presidente de la sociedad española que diga que el azúcar en exceso es dañina, ¿no? Entonces, ese es el gran contraste entre que nuestro mercado, la publicidad, nos induce a consumir y está provocando, pues, una de las enfermedades más graves a las que se enfrenta la salud pública en el siglo XXI, ¿no? Que es el exceso de peso y la obesidad. Y en ese contexto, ¿tú qué crees que es más adecuado? ¿Políticas de impuestos a las bebidas azucaradas o generar leyes de promover el estilo de vida saludable y la obesidad? Un poco, dos estrategias, Cataluña, por un lado, o Andalucía, por otro, ¿no? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Bueno, lo que sí es cierto es que hay que hacer algo, Joan. Hay que hacer algo. Es decir, solamente con formación y con información no es suficiente. Es decir, no fue suficiente con el tabaco. Es decir, el tabaco nos desgañitábamos. Todos los profesionales de la salud, los profesionales de los medios de la comunicación, todos nos desgañitábamos diciendo que era peligroso o muy peligroso para la salud. Y se consiguió reducir muy poco el consumo de tabaco con toda esa campaña de información. Y cuando por ley se ha regulado que no se puede fumar en espacios públicos, que no se puede fumar en transportes públicos, bueno, pues ha descendido de una forma muy importante el consumo de tabaco. Y se ha convertido como algo que está fuera de lo social. Algo hay que hacer en relación a la obesidad y a regular de alguna forma pues algo parecido a lo que ocurrió en la ley anti-tabaco. Aquí ha habido una aproximación que desafortunadamente, bueno, por el adelanto de las elecciones, no ha llegado a aprobarse en el Parlamento. Pero en Andalucía hay una aproximación a legislar de alguna forma. Y no se puede permitir, por ejemplo, que en un colegio haya máquinas de vending de productos no saludables. Porque aparte de que estamos educando a los chicos en hábitos saludables y no pueden ver en un entorno escolar por una máquina de vending que dé o que puedan acceder a ellos un producto insalubre. Igual que ocurre en los hospitales. Es decir, hay que de alguna forma también legislar y dotar de fondos para que, por ejemplo, los colegios por las tardes se puedan abrir y los niños puedan jugar en un ambiente seguro, ¿no? Y mantener las horas de actividad física. Y eso no es solamente información. Eso es legislar, ¿no? Legislar y tomar una serie de medidas concretas, ¿no? De hecho, hay experiencia, ¿no? Cuando en la ciudad de Nueva York se tomaron una serie de medidas de forma legislativa en la propia ciudad donde obligaba a todos los restaurantes a que todos los platos tuvieran las cantidades de calorías que tenía cada uno de los platos. Obligaron a que hubiera agua accesible en cualquier entorno escolar o entorno de trabajo. Obligaron a que las empresas tuvieran un sitio para aparcar bicicletas. Obligaron no... ...de Nueva York por nada porque se enfrentaron... Bueno, son muy fuertes las compañías alimentarias. Pero se hicieron una serie de medidas que tuvieron una repercusión en la salud de los neoyorquinos, ¿no? De hecho, descendió casi un punto la prevalencia de obesidad infantil en Nueva York, ¿no? Y eso hay que ponerlo encima de la mesa y hay que tomar medidas de la clase política, implicarse de una forma más importante que el solamente hacer campañas de información. Las campañas de información muchas veces tienen poca penetrancia. De hecho, fíjate una cosa muy curiosa. En la Sociedad Española Nuestra de Obesidad hemos hecho una encuesta donde la gente nos decía el peso y la talla. Y luego le preguntábamos si se consideraban obesos, sobrepeso o normopeso. Y curiosamente, los que por peso y talla eran obesos, solamente un 20% se veía como obesos. El 80% de la población que del peso que nos daba y de la talla que nos daba salía que era obeso, no se percibían como que tenían un problema de salud, ¿no? Entonces, imagínate solamente con campaña de información. En esa campaña de información llegan a ese sujeto y ese sujeto dice «Ah, esto no va conmigo, esto va con el obeso mórbido que hay paseando por la calle, pero no va conmigo, ¿no?». Entonces, hay que tomar medidas de otro tipo, ¿no? Y yo creo que el ejemplo del tabaco puede ser un ejemplo importante a seguir, ¿no? Con los matices que tiene y con la dificultad que hay de poner impuestos a determinados alimentos, porque rápidamente la industria alimentaria, que es muy potente, pues se echa encima y no es fácil. Tiene que ser un gobierno y una clase política que tenga la valentía de coger el toro por los cuernos, ¿no? De alguna forma falta más contundencia, ¿no? De alguna forma, con solo información no llegamos y, por tanto, medidas más drásticas, de alguna forma, y desde una perspectiva de una unión desde lo político para poder conseguir unas leyes eficaces, ¿no? Que sería probablemente la línea a seguir, ¿no? Tenemos una pregunta que nos envía Gaspar. Gaspar nos dice, ¿crees que es suficiente para luchar contra la obesidad, el cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio de forma regular en una sociedad como la actual, donde comer de forma no saludable es más barato y no nos informan adecuadamente de la composición de los alimentos? Bien, bien. Es verdad que el tema que... La última parte de la pregunta creo que es tremendamente interesante, ¿no? Porque hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo por informar a los sujetos de forma clara lo que están consumiendo. Si uno mira la etiqueta de composición de cualquier alimento, ¿no?, que compra en cualquier supermercado, lo primero hay que tener una vista del INSEE, ¿no?, para conseguir identificar los numeritos que ponen en la composición. Luego hay que tener también un nivel de instrucción alto para entender lo que son calorías, lo que son grasas, lo que son... La mayoría de las veces viene por gramos, por 100 gramos y no por el contenido de todo el producto. Es decir, no es fácil identificar el etiquetado de un alimento para uno sacar la conclusión si el producto es saludable o no saludable. Ahí hay que dar un salto muy, muy, muy importante, ¿no? Y hay una de las medidas que ha tomado el Gobierno central y que parece que la van a ejecutar a corto plazo, que es el poner un grafismo claro para que la gente vea si ese alimento tiene un contenido calórico muy alto o muy bajo, como son una gama de colores donde el verde, pues bueno, esté en el entorno de un alimento más saludable y el rojo en un entorno de un alimento que puede inducir más el incremento de peso. Yo creo que puede ser una medida interesante. No es fácil, no es fácil. No es fácil porque son muchos matices. Hay alimentos, por ejemplo, el aceite de oliva, por poner un ejemplo, que es un alimento indiscutible, un alimento sano. Pero bueno, en exceso, sin duda, el aceite de oliva induce obesidad porque es muy rico en calorías. No es fácil poner esa gama de colores a los productos, no es fácil hacer un etiquetado para que la gente lo entienda de una forma gráfica, pero hay que intentarlo. Ahora mismo el etiquetado que tenemos nos sirve prácticamente nada más que a los profesionales o a gente muy sensibilizada que es capaz de leer esa etiqueta indescifrable y que la mayoría de la gente no sabe si tiene ese alimento una bomba de relojería o ese alimento un producto saludable. Y en ese contexto hay una pregunta. Ante este panorama, dice, ¿qué opciones de tratamiento existen para la obesidad? Bueno, opciones de tratamiento para la obesidad, afortunadamente, vamos poco a poco, la ciencia va dando más posibilidades. Sin duda, la primera aproximación es el cambio de estilo de vida. No hay posibilidad de perder peso si uno no disminuye la ingesta calórica y hace mayor actividad física. Pero bien es cierto, una vez dicho esto, es verdad que hay tratamientos, ahora mismo que tenemos a disposición en nuestro país, que ayudan de una forma muy importante al descenso de peso. Concretamente, los análogos de GLP-1, que es un fármaco, el iraglutide, que es un análogo de GLP-1, una dosis concreta, que es una pérdida de peso importante. Y esto puede ayudar a un paciente a implementar su cambio en estilo de vida. Problema que tenemos con todos los tratamientos que hay para la obesidad, pues que no están financiados por el sistema público de salud. Se lo tienen que pagar el paciente y son tratamientos bastante caros. Esto se une que la obesidad, desgraciadamente, el ámbito donde es más prevalente es una clase económica media-baja donde no se puede permitir este desembolso. Yo creo que vivimos un problema con el tema de la obesidad. Todavía no hemos introducido en nuestro imaginario que la obesidad es una enfermedad y que es una enfermedad que requiere las mismas estrategias terapéuticas que la hipertensión y que tener el colesterol alto. Todavía se sigue pensando que puede ser un problema estético, que depende exclusivamente del paciente, que eso es porque se ha dejado durante un tiempo y no lo percibimos como una enfermedad. Incluso no lo percibimos como una enfermedad en las redes. Si hicimos hace poco un análisis de cómo se trata la red de la obesidad y quedamos absolutamente impresionados. Es decir, la obesidad se trata la mayoría de las veces de una forma muy frugal. Se trata como un insulto, de una forma como en el entorno de un chiste. No se trata la obesidad en las redes como una enfermedad. A nadie se le ocurre hacer una broma. Ni a nadie se le ocurre hacer una broma con la esclerosis múltiple o con cualquier otra enfermedad. Sin embargo, todavía la obesidad está ahí en el imaginario, que eso es un problema de sujetos que no son capaces de controlarse. Y lejos de eso, porque si pensáramos en el medio ambiente, casi todas las enfermedades son frutos del medio ambiente y de la relación del ser humano con el medio ambiente. Muy interesante, muy interesante. Tenemos algunas preguntas más que van... Tú has hablado de la importancia del porcentaje de gente que no asume que tiene una obesidad. Decías que solo un 20% lo valora, lo siente. Pero hay también una pregunta que nos dice, ¿sobrepeso o obesidad? ¿Qué diferencia hay? ¿De qué hablamos cuando hablamos de obesidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sobrepeso? Bueno, es una gradación. Es decir, está el normopeso, que son sujetos que tienen un peso adecuado. Y el peso adecuado, ¿cómo se dice desde el punto de vista médico que un sujeto tiene el peso adecuado? Pues se dice desde el punto de vista médico cuando ese peso se ha asociado con unas tasas de enfermedad bajas. Y se pone un límite, utilizamos el peso y la talla para definir cuál es el peso adecuado. Y eso sería un peso adecuado. Entre el peso adecuado y la obesidad hay un rango, una zona de overlap, intermedia, que se denomina sobrepeso. Es un peso donde ya se empiezan a ver problemas, pero no problemas tan acuciantes como los que se ven en el sujeto con obesidad. Son grados. Lo que debemos de recomendar a todo el mundo que esté en normopeso. Un sujeto que tiene sobrepeso se deben de encender las alarmas porque ya está empezando a que le puedan aparecer comorbilidades asociadas al exceso de grasa. Y ya el último grado sería el sujeto con obesidad. Y en estos sujetos con sobrepeso son en los que fundamentalmente hay que actuar. Y hay que actuar para evitar que lleguen al grado de obesidad. Porque un sujeto que tiene sobrepeso de forma práctica, lo que le sobran son 4 o 5 kilos, 6, 7. Es decir, una cosa muy discreta de exceso de grasa. Y eso es fácilmente abordable con una estrategia dietética a corto plazo. Es decir, una persona que le sobran 7 o 8 kilos, si hace durante dos meses una dieta hipocalórica y luego después cambia un poquito su estilo de vida. Si hace un estilo de vida muy saludable, esos 7 o 8 kilos los quita con facilidad y puede volver al normopeso. Ahora, cuando ya tenemos un sujeto, por ejemplo, con obesidad mórbida, que lo que le sobran son 80 o 90 kilos, ya es muy difícil abordarlo desde el punto de vista de los cambios de hábitos. Para que una persona pierda 80 kilos, tiene que estar prácticamente año y medio con una dieta hipocalórica que muchas veces es muy difícil de tener adherencia a esa dieta. Entonces, en ese momento, en el momento del sobrepeso, cuando se enciende esa pequeña semáforo en amarillo, es cuando tanto los profesionales médicos como el sujeto o el paciente debe de decir, bueno, aquí tengo que tomar medidas para no pasar al siguiente grado, que es un grado donde es más difícil volver hacia atrás y donde las comorbilidades se incrementan. De hecho, casi el 40% de la población del país tiene sobrepeso. Es decir, la prevalencia de obesidad es en torno al 20% y la prevalencia de sobrepeso en nuestro país está cercana al 40%. Si no somos capaces de incidir en este 40% y este 40% se va, inclina la balanza hacia obesidad, pues de verdad el panorama de salud pública que nos podemos enfrentar en las próximas décadas es más bien negro. Sin duda, sin duda. Porcentajes que preocupan. Unas últimas preguntas alrededor del tema obesidad infantil. Al inicio hablábamos de, tú decías que la obesidad infantil es una prevalencia muy alta, aunque se ha estancado, incluso ha disminuido un poco. Hay una pregunta que nos dicen, ¿de qué hablamos cuando hablamos en Andalucía? ¿De cuántos niños y niñas hablamos? Y también, ¿qué podemos hacer para prevenir problemas de obesidad para el futuro? ¿Qué podemos hacer en la obesidad infantil? Bueno, probablemente es donde las estrategias deben de incidir de una forma más directa. Yo creo que si diseñamos estrategias desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde todas las perspectivas, incluso desde el punto de vista urbanístico, hay que primero preocuparse de la población infantil. Es un problema muy importante, porque ya tenemos en algunos ámbitos tasas de prevalencia de obesidad infantil juvenil en torno al 15%. Es decir, un 15% de sujetos que están en la época juvenil que tienen tremendas posibilidades de ser un obeso adulto. Si ya partimos de inicio de un 15% de prevalencia, pues imagínate a lo largo de las décadas que se van incrementando las posibilidades de ser obeso. Ahí, sin duda, es el punto donde hay que incidir de una forma más directa. Pues desde la familia es fundamental, el entorno es fundamental. Es decir, el que haya un hábito saludable, es decir, la palatabilidad de los alimentos, el que los niños se acostumbren a tomar legumbres, a tomar verduras desde la más tierna infancia, es una responsabilidad de los padres. Es decir, son menos palatables las verduras, sin duda. Pero sabemos que un niño que empieza a tomar verduras, frutas, hortalizas, legumbres, desde su más tierna infancia acaba adaptándose a ese tipo de sabores y acaba integrándolo dentro de su hábito dietético. Si uno deja a un niño de forma libre a que se vaya por los alimentos que más le gustan, sin duda, los más palatables son alimentos ricos en grasa. Y, obviamente, eso desde la familia es fundamental. Luego, en el colegio. Yo creo que en el colegio todavía no hemos sido lo suficientemente enérgicos para darle una información práctica, más que una clase de qué son los alimentos saludables, sino de una información práctica a los niños de qué es comer sano. Yo creo que esa es una asignatura fundamental y no solamente en un marco teórico, sino que el colegio se convierta en un espacio saludable. Ahora, por ejemplo, en la Sociedad Española de Obesidad estamos premiando iniciativas de actuaciones en los colegios fomentando la vida saludable. Y hay, curiosamente, un colegio aquí en Santa Rosa de Lima que ha ingeniado una carrera donde la gente va apuntando los pasos que hace y van dándole vueltas al mundo por equipos. Bueno, y si los ponen en cada clase, ¿no? Las puertas que o hacia dónde han llegado, si han llegado a Japón, si ya le han dado una vuelta al mundo, en el equipo, en pasos, ¿no? Y esas son estrategias que son fundamentales que se hagan en los colegios ese tipo de actividades para que el niño integre, pues, en toda su educación lo que es comer sano y fomentar en la actividad física. Familia, colegio y luego que no haya ambivalencia. Es decir, que se le esté dando una clase de que hay que comer fruto y verdura y luego haya una maquinita al lado del colegio donde tomen un producto, pues, una bollería con crema, ¿no? Entonces, y luego determinadas acciones de otro tipo, ¿no? De favorecer, ¿no? Porque los niños puedan hacer actividad física, ya sea en el colegio, ya sea en el entorno de la ciudad. Hacer ciudades que sean más habitables para los niños y que puedan, de alguna forma, fomentar la actividad física. Tenemos mucha tarea, mucha tarea. Y yo creo que todavía incluso… Yo creo que ahí la información, ¿no?, que se ha pasado a los padres durante estos años ha tenido algún efecto, ¿no? Porque hemos roto el imaginario que traíamos en este país. Es decir, en este país yo todavía recuerdo, cuando pasaba consulta siendo joven, que las madres y los padres traían a los niños preocupados porque no comían, cuando no había ya ningún problema de dificultad de conseguir alimento en nuestro país. Y les preocupaba que el niño no comían, pero no le preocupaban que el niño tuviera un incremento de peso, ¿no? Y todavía lo interpretaban o se interpretaba como un pequeño incremento de peso. Era saludable y que era preferible para la salud tener un niño gordito que un niño delgadito y frágil, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Y afortunadamente ese concepto, ¿no? El concepto de que en la infancia la obesidad también es un problema, yo creo que eso está aprendiendo afortunadamente nuestra sociedad, ¿no? Pero hay que hacer muchas más cosas. Sin duda, muchas cosas hay que hacer, probablemente los percentiles 3 de un niño pequeño no son ningún problema, probablemente, y por tanto habría que cambiar a veces actitudes con respecto a estas cuestiones que a veces nos preocupan y deberían de dejarnos de preocupar tanto. No sé si alguna cosa quieras añadir a todos estos interesantes comentarios que nos has hecho en una problemática tan importante como es el tema de la obesidad, donde las cifras que nos has comentado son tan relevantes y que probablemente, como decías tú, necesitamos que una clase política que actúe con contundencia ante una problemática de salud pública muy importante, ¿no? Yo probablemente resumiría tres conceptos que yo creo que son básicos, ¿no? El concepto de que veamos, respetemos a la obesidad. Y la respetemos desde el punto de vista de que es una enfermedad. Es una enfermedad y requiere el mismo respeto que, pues, todas las otras enfermedades que están catalogadas como tal, ¿no? El sujeto obeso no es un sujeto que es alguien que tiene la culpa de la patología que padece. No podemos culpabilizar al sujeto obeso. Igual que no culpabilizamos, pues, a quien tiene un problema de un cáncer de colon, porque el cáncer de colon también está asociado a los hábitos alimentarios, ¿no? Y no se le culpa a un cáncer de colon, pues, bueno, tiene usted el cáncer de colon porque no ha comido la suficiente fibra que tenía que haber comido. No somos cáncer, debemos de darle, quitarle esta connotación negativa a la obesidad y darle una connotación que tenemos que preocuparnos por el sujeto que está obeso y tenemos que darle la misma categoría y las mismas oportunidades desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista educacional, que cualquier otra enfermedad. Eso en el paciente obeso. Ahora, el evitar que este problema de salud pública vaya a más, sin duda, requiere estrategias contundentes. No basta ya con campañas informativas. Es decir, hay que tomar estrategias contundentes porque si tenemos un problema que afecta a más del 20% de la población, que incrementa el gasto sanitario de una forma abismal y que las perspectivas que tenemos de futuro no son demasiado halagüeñas, probablemente la estrategia debe ser una estrategia política que, de alguna forma, tome carta en el asunto y, pues, desde una regulación a una penalización de productos no saludables, a una obligación de un etiquetado, a una regulación para que los ámbitos escolares, pues, bueno, sean saludables y prediquen con el ejemplo, yo creo que eso es imprescindible. Pues, muchas gracias, Paco Tinaones, endocrinólogo, presidente de la Sociedad Española de Estudios de la Obesidad, director científico del Instituto de Investigación de Málaga, persona clave en el estudio de la obesidad en España. Mil gracias por tu sabiduría, por tus respuestas, por tus ayudas, que seguro que serán de mucha utilidad para nuestros pacientes, que, como ves, están interesados por una enfermedad, como tú dices, a la cual hay que respetar, pero que también hay que intervenir para poder disminuir los niveles tan altos que tenemos en los países occidentales. Muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, John.